Oye, llegue allá para que retrasa la cama. Yo voy a ir a Miami. ¿Te vas para mi casa? Vámonos para mi casa. Quédate. Mira, a ver, por dentro. Y después yo te llevo. Si no, ya se haya enganchado. Ay, ahora ahí para abajo tu gama, para ver los gama. Oye, ¿cómo aspinga? Estás retratando a mí como ando. Ya, veníte. No, yo no te estoy retratando. Estoy grabando. Ya te grabé, así que ya sale para acá afuera. Niña, dale. Tú tienes que ver. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Te dije que le dijeron a mi friend. Ay, que tenía hembra y no te lo dijiste. Yo tenía hembra y no te lo dijiste. Y hijo, ahí está de ese niño que se le muero. Mira, párense ahí al lado de su prima para tirarle una foto. Mario y Gaby, párense con la prima para tirarle una foto. ¿Con cuál? Con esa prima. Oye, yo diré, como tú me vas a dar. Yo ando de traer un extranjero. ¿Con cuál? Pues mira, te estoy grabando, oíste, así que... Te está grabando, mamita. De esto para mamá. Para que sepa. Mi mamá te está grabando. Y ya. Mete la barriga. Y me mete los huevos en la nariz. ¿Eh? A la mía le gustaba hacerme así también y yo tenía que... ¿Te lo pido en la nariz? Ya, ya que me bajaba el fondo de la nariz. ¿Y tú sabes qué cogió vicio que no se le puede evitar? De enrocar el pelo. ¿Eh? De enrocar el pelo. Ay, me lo enroscaba a mí, pero yo... Y entonces... Y ahora todavía se le enrocar. Niño, a mí no me robas con tu camisa de tía. Dime tú, tan feo. Ahora no tiene un mago de con tu camisa de tía. Ya se van, mi amor. Ah, para allá de ser. Esa es la mamá de tu novia con la que tú te quieres casar. Le va a decir a Analia que no se case contigo. No, 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 no. No, 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 no. Nos vemos.